Hola, bienvenidos al canal de PES4EVER, hoy tenemos un vídeo muy muy interesante sobre el tema de la asociación de Konami con la FIFA, muchos están haciendo rumores de muchos medios de comunicación de videojuegos, ahora veremos a Mary Stadium en uno de ellos, y ojito a esto porque estoy escuchando muchos rumores y muchos comentarios que estáis dejando en el vídeo y quería hacer este vídeo al respecto, muchos están diciendo, José, esto solo es una alianza para los juegos de eSport, vale, vamos a ser sinceros con chavales, si Infantino en su día sacó un comunicado, bueno, una rueda de prensa diciendo que están haciendo, que van a hacer un videojuego para competir, evidentemente va a ser, no va a ser tonto, competir con los que los dejaron tirados en la cuneta, que son los eAport, 2K se bajó del barco, ¿qué compañía queda libre? Konami, ¿quién es la competencia de, bueno, era la competencia de Asporo? Konami, ¿quién es el único juego de fútbol que le puede hacer sombra o poder combatir o puede, mejor dicho, puede, ¿cómo te digo? puede unir las fuerzas con la FIFA para hundir o luchar contra eAport, Konami, así que amigos, vamos a ser listos, no vamos a ser tontos, aparte de la asociación de los eSport, Konami no son tontos, la FIFA no es tonta, ¿vale? Lo más normal, lo más normal, aunque no está 100% confirmado, pero siento toda la pinta, lo más normal es que Konami y la FIFA hagan el juego del mundial, o en el juego, como se estaba rumoreando, la profecía de nuestro amigo José Malacca, ¿vale? Aquí un abrazo a él y a su hermano, amigos y hermanos del canal, os digo una cosa, Konami vuelve, Winning Eleven vuelve, como decía un periodista argentino el otro día, en un podcast de gaming en Argentina, vuelve Winning Eleven, papá decía, seguramente decía, vuelve Winning Eleven, papá, mañana no vamos a laburar, decía, que grande, no, es que los amantes de Pro Evolution Soccer o Winning Eleven, como queramos llamarlo, según la parte del charco donde la haya jugado, los amantes de Winning Eleven y Pro Evolution Soccer estamos huérfanos en estos momentos, yo estoy jugando, que quién me lo iba a decir a mí, quién me lo iba a decir a mí después de 30 años que va a ser la saga P, que iba a jugar varios años seguidos al FC o al juego de EA Sports, porque Konami nos abandonó y sacó un free to play para ganar plata, quién me lo iba a decir, porque muchos me están diciendo, José, porque subo el vídeo de EA Sports en el canal, cambia el nombre, chaval, he subido, porque es que no queda el contenido que hay, y porque me apetece subirlo y punto, y porque Konami no nos ofrece una Liga Master a la altura, bueno, una Liga Master, un juego a la altura, bueno, a lo que vamos, chavales, bombazo, lo dije en el vídeo del día de ayer, bombazo grande, si al final se anuncia, porque seguramente se anunciará vía FIFA, vía Konami, y seguramente un trailer del juego nuevo de Konami, y ojalá, porque ya sabéis cómo es Konami con las licencias, la Champions la tuvo varios años, y la Libertadores, y la perdieron, por no renovar, por tema de plata, la Eurocopa se perdió, y el año pasado, EA Sports hizo el juego de la Euro, porque Konami la perdió, así que lo de la FIFA, no sé si es un trato pasajero, no dicen nada de años ni nada, solamente de momento, es que van a organizar el mundial de los videojuegos de fútbol de consolas y móviles, ¿vale? Es una primera piedra, así que amigos, primero es un acuerdo para los eSports, como estáis viendo en pantalla, FIFA e World Champions, World Cup en 2024, que lo tenía antes, EA Sports, lo sabéis, pero lo de EA Sports, tenía lo de jugar el mundial, o sea, mundialmente, pero tenía más selecciones, el rollo de esta participación, de momento, el primer año que lo hace junto a Konami, es que faltan selecciones importantes como Alemania, Perú, que es uno de los países donde más se juega PES de toda la vida, México, me suelta, me resulta raro este México en Estados Unidos, cuando México, no está licenciada, ¿vale? Pero la pueden poner, al igual que, yo no sé, Indonesia, no tiene la equipación, o Marruecos, ¿no? México tiene la Liga MX, no sé, al tener, hombre, si se llegara al acuerdo total, se hiciera el juego de la FIFA, todas las selecciones, todas las selecciones del mundo, las podría traer Konami, todas, podría hacer un rumbo al mundial, podría hacer lo que le dé la gana, pasa que ya sabes cómo es Konami cuando tiene una licencia, tuvo la Champions durante un montón de años, y dime a mí, cuántos estadios de la Champions tuvimos, tuvo la Eurocopa durante unos pocos de años, dos temporadas creo, 16 y 20, y no tuvimos nada más que los estadios de la final, así que yo creo que si se hiciera el juego de la FIFA, o Konami hiciera el juego completo, que es lo que yo creo que se va a hacer el año que viene, dar el salto gráfico y hacer un juego ya en condiciones, ¿para qué? Para ir a por EA Sport, o por lo menos competir, que nos va a venir bien a todos, porque contra más competencia tenga entre los dos juegos de fútbol, mejor serán los juegos de fútbol, para que no se queden dormidos en la vereda, así que amigos vamos a hablar, vamos a ver lo de Merry Stadium y seguimos. Y nada amigos, desde que salió la imagen de Konami con la FIFA, explotó las novedades en todas las webs de videojuegos del mundo, ¿vale? Porque es una cosa, mucha gente dice ah, esto nada más que para hoy es por chavales, que han hecho un acuerdo con la FIFA, que no lo han hecho con mi primo el del pueblo, ¿me entienden? Ojito a lo que dice Merry Stadium. FIFA y Pro Evolution Soccer, o sea, y fútbol ahora mismo, unen sus fuerzas contra EA Sports con un acuerdo histórico, ¿quién diría amigos? Nosotros que llevamos 30 años jugando Pro Evolution Soccer, ¿quién diría lo que todo el mundo soñábamos? Tener la licencia de la FIFA y tener el gameplay de Konami. Muy importante en tener la FIFA, si Konami se la juega con la FIFA, ojo, muy interesante, muy importante, no implica tener la Premier, no implica tener la Liga Española, ni la Champions, ni la Bundesliga, ¿vale? No implica nada más que tener la licencia del Mundial, selecciones del Mundial, logo del Mundial, sedes del Mundial, y también las licencias de la FIFA, las licencias de la FIFA son Mundial de Clues, Mundial Femenino, y todo lo que tenga que ver con la FIFA, siempre y cuando con a mi pague, ya sabes cómo va todo esto, esto va por caja, ¿me entendéis? Y no por dónde va, ¿no? Es por tenía el Mundial Femenino y el Mundial Masculino, no llegó a tener el Mundial de Clues. Ojo, el Mundial de Clues seguramente se puede hacer una licencia aparte, pero bueno, esas son las únicas licencias que te dan la FIFA, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, aparte te da marca mundial, ¿no? Te va a dar un reflejo mundial al público exterior, en general de todo el mundo, ¿no? Se expande tu marca, ¿no? ¿Cómo que diríamos? Y yo no descarto, si se hiciera el juego total, no sé ni cómo se llamaría, a lo mejor el eFootball lo dejarían free to play y el de la consola le se llamaría FIFA eFootball, no lo sé, no lo sé, eso habrá que verlo. El próximo año que es el 30 aniversario, si Konami hace todo esto y es todo lo que se rumorea y se cabe la lógica, Konami podría romper el mercado de verdad y más en la fecha clave que es el 30 aniversario, sería el mejor aniversario que nos podría dar Konami, un juego completo de calidad, gráficos y sobre todo con licencias del Mundial de momento, ¿vale? Pero, ojito, si lo hace bien, si lo hace bien, no es la primera vez que destronan a Sporen, lo hicieron con el NBA Live, lo destronó el 2K que no tenía ni licencias, ahí lo dejo. Konami puede volver a sus mejores épocas, si Konami quiere, sí, es el momento de Konami, es el momento de Konami, tiene que aprovechar este tren, si lo aprovecha, yo te digo a ti que sale ganando Konami y FIFA y la FIFA, ¿por qué? Porque la FIFA va a coger plata, Konami va a ganar más dinero todavía con las cartas del Mundial o del Mundial de Clues, porque también el Mundial de Clues tiene al Real Madrid, tiene al Chelsea, tiene a Boca, tiene a River, tiene a equipo brasileño, tiene equipos de la Bundesliga, tiene equipos de la Premier, de muchas ligas que tiene licenciada de Sporen y a futuro la FIFA le puede apretar los machos a las ligas como la liga española, la liga inglesa, la liga italiana, etcétera y no te digo que sean exclusivas de Konami, pero podría estar como la liga francesa y la liga holandesa en los dos en los dos juegos, la liga holandesa está en eFootball y en FC, la liga francesa 1 y 2 está en eFootball y en FC, la segunda división de Francia, de Italia, perdón, está en los dos juegos, la liga turca está en los dos juegos, la liga portuguesa está en los dos juegos, porque no va a estar la liga española, la liga Bundesliga, la liga argentina, porque no, porque tampoco tenemos la liga argentina, se perdió, bueno, todas las ligas top a futuro seguimos, a falta de un huevo de la FIFA, la organización infantino se alía con un eterno rival para frenar el éxito de Electronic Arts desde que se independizara, ya sabéis ver para creer, la FIFA y Konami han hecho suya la máxima, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, vale, han dejado atrás sus rivales, su rivalidad para unir fuerzas contra eSport, la organización de infantino ha elegido eFootball 2025 el sucesor del mítico juego Pro Evolution Soccer para que sea su videojuego oficial en los eSport, y ojo a esto, de las dos caras a cara entre FIFA y PES al nuevo FIFA y PES versus eSport Konami y la FIFA han anunciado la colaboración para continuar, ojo en, ojo a esto, para continuar con el avance en los deportes electrónicos, explica la propia Konami que en una nota de prensa, como parte de esta iniciativa se han programado dos FIFA World Cup para eFootball para finales de año, vale, una para móviles y otra para consolas, ojito a esto, en los torneos, habla de los torneos, ya sabéis, el torneo, todo lo que tú quieras, vale, aunque infantivo se burla de eSport, la organización tiene constancia de los éxitos cosechados con sus antiguos colaboradores, vale, chavales, vamos al lío, esto, eh, Infantino dijo que va a ser un juego de fútbol, se rumoreó 2K, 2K se ha quitado del barco, ahora se ve esto firmando un acuerdo con Konami para hacer los mundiales de eSports, tanto en móvil como en consola, Infantino quiere hacer un juego de fútbol, blanco y botella, Konami es la elegida, si el año que viene, el año que viene, sacan el trailer, hace un juego en condición de Konami, la rompe, la rompe porque el gameplay que tiene eSport ahora mismo es el mejor gameplay de un juego deportivo, y te lo digo, estoy jugando a los dos juegos, tanto al eSport como, perdón, a los tres, a P21 PC, a eSport y a el FC 25, chavales, se viene bombazo, ¿por qué? porque si se diera todo esto, Konami tuviera el mundial de clubes, licencias que no tiene ahora mismo como ejemplo, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus, etcétera, ¿vale? y también el mundial de selecciones, selecciones todas, porque la de México es de eSports y no tiene sentido, porque Konami tiene la liga mexicana y no tiene la licencia de la selección, teníamos las selecciones como Uruguay, Paraguay, Perú, todas Bolivia, todas las que están luchando, o las que al final lleguen al mundial 2026, que esto da mucho dinero, chavales, un juego de un mundial da mucha plata y Konami no es tonta, así que amigos, blanco y botella, Konami tiene pinta de ser la que va a hacer el juego de la FIFA y ojalá, ojalá, lo digo y vuelvo a decir, sea un juego completo, que es lo que esperamos en el año que viene, el 30 aniversario, y tenga el mundial de clubes, aparte de todas las licencias que ya tiene eFootball chavales, para mí, es una gran noticia, para mi seguidor, viejo seguidor de PES, es una gran noticia, ¿por qué? porque si vuelve PES, vuelve PES, no es que vuelva que se llame PES, sino si vuelve el juego completo y en condiciones gráficamente con modo de juego, Liga Master, modo de editar y licencias, ¿vale? lo bueno que tiene es que habrá competencia, habrá competencia con el FC y eso significa que los juegos no se van a relajar y van a competir para ser mejores y traer a la audiencia, porque no somos tontos el 40% de los jugadores de PES se fueron a la competencia cuando PES iba muriendo poco a poco, hasta que ya murió del todo y fútbol. Chavales, déjame los comentarios con opinión al respecto, pero esto es un bombazo y ojalá, de verdad, y como dice el el entrevista, el, perdón el periodista argentino de videojuegos, vuelve winning 11, papá. Chavales, nos vemos 12, papá. Chavales, nos vemos